Muy muy buenas tardes queridos ciberescuchas y cibernautas les saluda Teresa Salazar estamos en un programa más de periodismo independiente tengan una cordial bienvenida a este su espacio y bueno pues no duden en seguirnos a través de redes sociales a través del canal de YouTube Teresa Salazar así como a través de la revista Delegaciones y más y bueno pues estamos transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México para llevarles la mejor información la información precisa y relevante de este día y sobre todo para que usted esté bien pero muy bien informado vamos a comenzar estamos transmitiendo desde la alcaldía Coyoacán hoy viernes 3 de septiembre de 2021 son 6 de la tarde con 22 minutos bonacer a todos un good evening a todos y bueno pues hoy reforma nos dice suman 17 entidades en naranja ninguna en rojo y en actualización del semáforo la Secretaría de Salud ubicó a 17 estados en naranja 3 en amarillo ninguno en rojo y solo Chihuahua y Chiapas en verde también sanciona el INE a Morena con 4.5 millones de pesos por diezmo a Delfina el INE multó con 4.5 millones de pesos a Morena por retención del 10% de sueldo a empleados de Texcoco con fines partidistas cuando Delfina Gómez era edil y bueno también registra Secretaría de Salud 17 mil 400 nuevos nuevos casos más de COVID se reportó también 725 muertes más por COVID con lo que suman ya 262 mil 221 hay 3 millones 405 mil 294 casos confirmados y 17 mil 409 más que ayer también bloquearon obras en Santa Lucía por daños a vías pobladores de Nextlalpan bloquearon paso de cargamento a aeropuerto de Santa Lucía hasta que el ejército repare daños que causaron en las calles y bueno también alientan ley antiaborto en Texas a estados republicanos varios estados con gobernadores republicanos buscan replicar las restricciones al derecho al aborto en Texas y bueno también anuncia Enrique Iglesias su nuevo último álbum final tras anunciar su álbum final Enrique Iglesias afirmó que podría ser su último disco de estudio pues quiere innovar manera de producir y bueno pues también hay intereses tras amparos para vacuna y préstame para la Cruz Roja vuelve terrorismo a Nueva Zelanda también en Plaza Talos a gobierno de México por Sama Talos presentó notificación de disputa al gobierno mexicano sobre decisión de Sener de otorgar a Pemex la operación del mega yacimiento Sama y toma mejores decisiones para tu empresa también don Francisco Javier Vega Padilla son las esquelas del día de hoy de reforma Rafael Moreno Valles Suárez el señor y bueno no se suscribió acuerdo político con Vox anuncia pan anuncia reapertura de antros y bares en la Ciudad de México antros y bares de la Ciudad de México podrán reabrir con aforo al 50% a partir de lunes esto en semáforo amarillo tras más de un año cerrados exhiben con donaciones millonarias de Calderón y Peña Andrés Manuel López Obrador exhibió parte de la lista de la 52 188 empresas que se beneficiaron de con donación de más de 189 mil millones de pesos con Calderón y Peña Nieto avalan ley de revocación con cambio en pregunta tras 16 horas de negociación el Senado aprobó la ley federal de revocación de mandato con la modificación en redacción de pregunta va a diputados y bueno el día que Vox llamó mediocre hamblo dice el partido Vox ha causado polémica en México no sólo por su reunión con panistas sino por los dichos en los que llamó mediocre a López Obrador y bueno Vox y Pan son lo mismo casi fascistas los mejores lugares para trabajar para mujeres y aplicarán segunda dosis a los de 40 en 6 alcaldías del 7 al 11 de septiembre adultos de 40 a 48 años a 49 años recibirán segunda dosis de vacunación contra COVID de AstraZeneca en 6 alcaldías de la Ciudad de México también dice es campaña lo de amparos por vacunas dice AMLO el presidente acusó que hay una campaña detrás de los amparos para la aplicación de vacunas anticovid a menores de edad también hospitalizan a de la Hoya por COVID el ex boxeador Oscar de la Hoya no podrá pelear contra Víctor Belfort el 11 de septiembre dice pues fue hospitalizado por COVID-19 y acusan a ejército de invadir terrenos para aeropuerto habitantes denunciaron que militares invadieron sus terrenos para obras de aeropuerto de Santa Lucía pese a que no lo han vendido y bueno estamos todavía en vivo y en directo seguimos con la señal y es viernes arranca fin del 3 al 5 de septiembre ya nosotros les retuiteamos por aquí algunos palomazos de algunos artistas entre ellos Bon Jovi, Elton John así es que es un rico rico viernes cafetalero así es que hay que tomarse está nublado ya este llovizno aquí en el sur de la Ciudad de México así es que hoy está la tardecita un poco fría como para tomarse un riquísimo café y usted viendo una película escuchando buena música leyendo un excelente libro así es que estaremos ahí recomendándoles algunos y bueno Sufre Tom Cruise, robo imposible le roban a Tom Cruise, Navidad llegará Navidad Larry Ramos se pelea Noelia dice y bueno pues ya seguimos aquí transmitiendo perdón de repente nos sacan del aire así es que bueno pues le mandamos un saludo a Don José Gutiérrez vivo el cumpleaños hoy así es que le enviamos un saludo una felicitación y le cantamos las mañanitas bueno le mandamos un abrazo también y muchos años más dice hechos y personajes que llevaron a la independencia ya nos estamos preparando para el 15 de septiembre así es que bueno aunque el estallido de la independencia ocurrió en 1810 las condiciones para la insurgencia se remontaron a 1808 también destilados mexicanos para celebrar el mes patrio desde bancanora, tequila, mezcal, sotolo, racilla hasta el pulque bueno México posee un gran e interesante compendio espirituoso lo conoces el mezcal y el tequila de que delicia pero bueno dice le toma a Cofesé dos años su mayor logro a Cofesé le tomó dos años realizar su investigación más relevante hasta ahora el monopolio en distribución de medicamentos en el sector privado también acusan a ejército de invadir terrenos para el aeropuerto habitantes denunciaron que militares invadieron sus terrenos para obras del aeropuerto de Santa Lucía pese a que no los han vendido también da Juan Diego García oro en para taekwondo el taekwondo dice Juan Diego García ganó la medalla de oro en debut de la disciplina en Juegos Paralímpicos de Tokio México suma ya 21 preseas vean nada más esto es querer nada de que pandemia esa es la actitud esa es la actitud mientras aquí estamos como que ay que no nos preparamos los chavos ahí normales ahora si no no ensayamos bien no entrenamos bien y como que con trabajo trajeron 7 medallas vean los los chicos paralímpicos 21 así no hay quien los pare todavía así es que bueno tiene Estados Unidos menor ganancias de empleos en 7 meses digo esto es la actitud porque ellos están acostumbrados a romper a vencer las adversidades de hecho ya tener una condición de una discapacidad es una habilidad especial a veces sobre todo eso cuando hay algún accidente o alguna otra situación ellos esta actitud de lucha de vencer la adversidad y de hacer lograr lo que ellos quieren llueve a truene como dice el presidente Andrés Manuel no esto para ellos la pandemia también fue cosa minuta no 21 21 preseas no que están trayendo y Juan Diego García aún el taekwondoin el taekwondoin dice Juan Diego García ganó la medalla de oro en debut de la disciplina en Juegos Paralímpicos ellos si están ahí dando resultados 21 preseas ellos están acostumbrados a esto y más dicen así es que bueno tiene Estados Unidos menor ganancia de empleos en 7 meses Estados Unidos agregó 235 mil empleos en agosto su menor avance en 7 meses y la tasa de desempleo se dio a 5.2% según departamento del trabajo y bueno ahí vemos de la olla el boxeador Oscar de la olla no podrá pelear contra Víctor Belfort en el 11 de septiembre ya que fue hospitalizado por COVID y bueno pues debuta la ficción de Dune en Venecia en la película Dune debutó fuera de la competencia en el festival de cine de Venecia con la presencia de Zindaya y Tomotí Chalamet también busca Maduro con diálogo levantamiento de sanciones delegación de Maduro dijo que su principal objetivo en el diálogo con oposición en México es el levantamiento de sanciones también aseguran 5 mil placas apócrifas en la Ciudad de México detienen a 5 autoridades de la Ciudad de México aseguraron más de 5 mil juegos de placas de autos falsas droga y aves exóticas en Tlalpan y Coyoacán hay 5 detenidos y bueno también finalistas premio Firenze entre muros y gran día para México en los paralímpicos también inicia ya la venta de artículos patrios vean nada más ¿no? y bueno conoce 5 cafeterías dicen no Instagram Able y vean nada más y aquí tenemos aplicarán segunda dosis a los de 40 en 6 alcaldías suspenden clases en Escuela de Toluca por COVID también se suspendió clases ¿no? aquí en una escuela en la Colonia Vante ¿no? también por casos de COVID desde el martes se suspendió y bueno pasa la Ciudad de México a semáforo amarillo la Ciudad de México pasará a semáforo amarillo la próxima semana ante la baja en hospitalizaciones y casos positivos de COVID-19 informaron las autoridades y bueno vuelve el terrorismo a Nueva Zelanda persiguen migrantes otra vez en Chiapas y también vamos a ver los cartoons ¿no? cartoons hoy de reforma vamos a ver si se alcanza si carga a carga vamos esperamos que cargue un poquito y ahorita regresamos con los cartoons mientras nos vamos a la prensa y bueno ahora sí el hackeo está terrible vamos a hacer una pausita y regresamos y bueno suman ya 17 entidades en naranja ninguno en rojo actualización del semáforo epidemiológico 17 estados en naranja 3 en amarillo ninguno en rojo y solo Chihuahua y Chiapas en verde así está el semáforo de riesgo epidémico del 6 al 19 de septiembre confirma el INE multa a Movimiento Ciudadano por aportación ilegal de familiares de Samuel García y bueno pues también vemos ahí esperemos que ya se ven los cartoons esperando los cartoons y bueno pues ya ahí tenemos agarraron a Delfina como rata los del INE y chin me cacharon paga mi multa contribuyente y bueno pues ahí está el asunto también tenemos aquí puf 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 ¿no? chun chun están pacaz ¿no? excelentes excelentes cartons cartons hoy de reforma así es que bueno vamos a ver qué nos dice hoy la prensa hoy son 6 de la tarde con 54 minutos de este 3 de septiembre de 2021 viernes ya es viernes y bueno asesinan a un hombre dentro de su camioneta en Halostock vecinos vecinos de la colonia refieren que escucharon varios disparos de armas de fuego y al salir de sus casas observaron la camioneta blanca abandonada y bueno también muere hombre atropellado por camión turístico en la Morelos el chofer se dio a la fuga los hechos se registraron en esta mañana al cruce de las calles Joaquín Herrera y ferrocarril de cintura y bueno también alertan familias por crecimiento del río Lerma el río Lerma y los canales del municipio de Metepec se encuentran a su máxima capacidad y bueno también murió la boxeadora Janet Zacarías tras ser noqueada en Montreal recuerden que su pronóstico era reservado y bueno a causa de los fuertes golpes que recibió sufrió convulsiones por lo que fue llevada al hospital donde pereció y bueno descanse en paz estas son de las trágicas situaciones en el deporte y bueno detectan 340 colonias de la Ciudad de México con alto nivel de incidencia delictiva también la Ciudad de México pasa semáforo amarillo por COVID-19 el crimen de ballina mató de tres tiros a su rival de amores no este tipo de crímenes pasionales digo digo no hay mejor cosa que decir no vivir en libertad en paz con tranquilidad no como dicen por ahí por muy duro que sea un desamor siempre encontraremos alguien no y si no hay una canción muy hermosa de Glenda que me gusta mucho esta de tu señor me ha seducido me ha seducido en donde habla dice precisamente de eso de que no hay nadie en el mundo que va a llenar este amor que Dios nos tiene pero bueno hasta que no comprendan y comprendamos esto lo experimentemos porque a veces es fácil comprender o saberlo pero hasta que no sintamos y experimentemos el amor divino no vamos a dejar de morirnos o tener terribles situaciones por estos crímenes estas cosas pasionales detectan 340 colonias de la ciudad de México con alto nivel de incidencia delictiva el 44% de la población de la ciudad de México y el dicho análisis dio origen a la estrategia 333 colonias pueblos y barrios el gobierno de la ciudad de México detectó ya 340 colonias pueblos y barrios en condiciones de vulnerabilidad por su alto nivel de incidencia delictiva y menor índice de desarrollo social ahí vive el 44% de la población de la ciudad de México y dicho análisis dio origen a la estrategia 333 colonias pueblos y barrios que tienen como objetivo general disminuir la violencia generalizar los derechos de las personas y mejorar su calidad de vida y bueno también esto es lo que dice eso es lo que se está viviendo en estos momentos un aumento de situaciones delictivas y bueno milagros canino te necesitas tiempo de ayudar también dice todo lo que debes saber sobre start o sean nuestra gracia salvadora de última hora Dija Kikza aplicación capaz de traducir el zapoteco al español e inglés panista panista demanda reunión con ernestina godoy por el desplome de la línea 12 suman 44 muertos por inundaciones en nueva york ya está emitido bueno ya se emitió el estado de alerta es un estado en alerta y bueno aseguran más emergencia aseguran más de 5000 juegos de palancas vehiculares piratas en Coyoacán fueron también aseguradas diversas cantidades de lo que podría ser droga tarjetas de circulación y permisos la Fiscalía General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Ciudadana ambas de la Ciudad de México aseguraron más de 5000 juegos de placas vehiculares de diversas entidades del país posiblemente apócrifas diversas dosis de lo que posiblemente puede ser droga además detuvieron a cinco personas por la posible comisión de delitos contra la salud y falsificación de documentos también fueron asegurados diversas cantidades de lo que podría ser droga tarjetas de circulación permisos computadoras impresoras así como un vehículo con reporte de robo y aves exóticas los domicilios quedaron bajo resguardo de las autoridades en tanto que las personas detenidas dos hombres y tres mujeres así como los objetos asegurados fueron puestos a disposición de agente del ministerio público adscritos de la coordinación general de la investigación territorial quienes continúan con la integración de las carpetas de investigación respectiva y bueno pues esto es lo que estamos revisando esta es la nota y ciudad de méxico pasa semáforo amarillo por covid ladrón burla vigilante tragándose cuatro anillos robados en joyería viciescuela rompe récord de asistencia en agosto por fotos cívicas y bueno cómo lidiar con las malas noticias para que no te estresen vean aquí quién está eugenio derbez cumple hoy 60 años y si te contamos sus romances más importantes no este hombre que terminó siendo ser todo era así como muy cómico y terminó siendo un sex appeal ¿no? totalmente de los más galanes no galanes porque no está no está guapo y simpático es talentoso pero bueno lo convirtieron en un sex symbol ¿no? y bueno aquí tenemos a Bad Bundy dice el artista latino más escuchado mensualmente en Spotify y bueno pues vamos a ver qué nos dice Excelsior el día de hoy el periódico de la vida nacional seguimos en Facebook Live para ustedes en vivo y en directo vamos a ver cómo anda hoy Excelsior son 7 de la noche con un minuto de este viernes 3 de septiembre de 2021 estamos transmitiendo desde el sur de la ciudad de México alcaldía Coyoacán así es que bueno estamos aquí haciendo historia con ustedes ¿no? y bueno vamos a ver qué dice hoy Excelsior médico médico asesinado en Coyoacán dice el motivo fue que la víctima decidió abandonar un grupo de cirujanos en Puerto Vallarta Jalisco al cual pertenecía médico asesinado en Coyoacán habría sido amenazado por otro doctor y bueno ¿quién es la pensión para el bienestar en Ciudad de México extiende en registro y bueno es una tragedia Mauricio Suleiman lamenta la muerte de Janet Zacarías y murió a los 22 años Natasha Moctezuma hermana de Frida Sofía Chamán Cuanón se declara culpable por el asalto al Capitolio semáforo México avanza y ya no hay estados en rojo la Secretaría de Salud Federal indicó los cambios que habrá para los próximos días en el semáforo epidémico de todos los estados ninguno se encuentra en rojo México acumula 262.221 fallecidos por COVID también ya suman 17.000 nuevos casos más la variante Delta no provoca casos más graves de COVID en niños según un estudio México acumula 262.221 fallecidos y a cuatro meses familiares de 24 víctimas de desplome en línea 12 del metro han sido indemnizadas Salma Nueva no los derechos humanos son de todas todos y todes y bueno hombre paga su auto con moneda los empleados pasan horas contando los centavos miren yo yo tengo tengo una objeción con eso de todas todas y todes no o sea como que digo su ADN va a decir siempre XX o XY se hagan las cirugías plásticas de cambio de sexo de lo que sea toda la vida van a ser XX XY a menos que no sean hermafroditas ¿no? y creo que en todo caso ¿no? se tendría que decir XX XY ¿no? y yo creo que esas personas no tienen ningún conflicto en ese asunto pero eso de estar buscándole ¿no? una cosa es su su inclinación su preferencia sexual ¿no? su orientación sexual y otra cosa es todo todo lo que quieran armar en cuanto a un discurso al final ellas o ellos se tienen que aceptar como hombres y mujeres con una inclinación una orientación sexual diferente una preferencia sexual diferente pero el ADN sigue diciendo XX o XY a menos que sean hermafroditas y son casos extraordinarios ¿no? pero no sé por qué todo ahora todo este rollo de todas todos todes ¿no? así como digo al final en un cambio de sexo en un cambio ya sea para hombres o para mujeres se siguen ubicando en todas o todos ¿no? renunciaron a su ser de hombre o renunciaron a su ser de mujer ¿no? aunque su ADN siga marcándoles esto pero bueno esa es mi mi humilde opinión cada quien sabrá y ahora están todas todos y todes ¿no? digo nos complica en la vida en el lenguaje digo hacen las diferencias ¿no? cuando a veces ni siquiera la gente común y corriente en el trato común y corriente se les hace alguna alguna discriminación pero el hecho de que ya estén empezando hasta por el lenguaje llamarles de una diversa situación incluso en los baños van a tener que poner baños para todes ¿no? todos y todis ¿no? porque también hay lo contrario ¿no? todos todos todes y todis ¿no? o sea eso está muy extraño así es que digo ahí hay cuestiones muy extrañas digo este tipo de señalamientos las etiquetas que se ponen yo vuelvo a insistir en lo que decía Jesús no ponía etiquetas simplemente llamaba a la gente por su nombre y esas todas esos todos esos todes esas todis tienen un nombre ¿no? y nosotros somos los que hacemos tantas diferencias y nos complicamos la vida pero bueno hombre paga su auto con monedas los empleados pasan horas contando los centavos y así va el medallero de los paralímpicos también Biden ordena liberar los documentos secretos sobre atentados del 11 de septiembre y bueno también hoy tenemos Cuba inicia vacunación COVID en niños y jóvenes del 2 a 18 años y más de 18 mil cilindros de gas bienestar se han vendido en Iztapalapa hasta el día de hoy se han vendido 18 mil 605 cilindros de gas bienestar en la alcaldía Iztapalapa de los cuales 16 mil 866 han sido de 20 kilogramos y 1739 de 30 kilogramos López Obrador van 250 amparos para vacunar a menores contra COVID el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la estrategia no se ha contemplado vacunar a los menores porque no hay estudios de los efectos de la vacuna pero aseguró que han cumplido con resolución de jueces Tata Martino fue operado con éxito el estratega de la selección mexicana fue intervenido quirúrgicamente de un desprendimiento de retina y no podrá estar presente en los siguientes dos duelos del octagonal de CONCACAF médico asesinado en Coyoacán habría sido amenazado por otro doctor el motivo fue porque la víctima decidió abandonar un grupo de cirujanos al cual pertenecía en Puerto Vallarta Jalisco y dan banderazo a vendedores de adornos patrios en la Ciudad de México integrantes de la organización en pro de las tradiciones mexicanas se concentraron en la columna del ángel de la independencia para ir en caravana hacia el centro histórico y murió a los 24 años Natasha Moctezuma hermana de Frida Sofía en su último posteo enfatizaba su amor por la vida hoy más que nunca quiero vivir salir adelante creo en mí en mi amor propio como mujer que bastantes pruebas me tomó pero hoy tengo el valor de decir que me amo más que a nadie 24 años muy muy joven no esta muchacha Natasha Moctezuma Hacienda volverá a llenar el cochinito restituirá recursos a fondos de emergencia y desmantelan fábrica de placa apócrifa en Ciudad de México hay cinco detenidos y dicen buscamos a Gabriel Alejandro y va a la cafetería pero ya no regresó sociedad médica condena asesinato de neurocirujano en Coyoacán Google restringe cuentas de gobierno afgano talibanes revisan correos Reuters llegan a Haití dos buques de Semar con ayuda humanitaria inicio operativo por pago de pensiones septiembre octubre aumenta a 8 el número de menores amparados para vacunarse contra COVID en Nuevo León muere exjugador de Patriotas en un accidente y bueno seguimos conectados en Facebook Live vamos a ver que nos dice 24 horas el diario sin límites y bueno pues en la semana dice en el informe técnico de la Secretaría de Salud reportó que ningún estado se encuentra en semáforo rojo y el día de hoy se registraron 17.400 nuevos casos por COVID-19 y en muertes la cifra de hoy es de 725 personas ratifica INE multa Samuel García más cambios en Hacienda nombran nuevo titular de la CONSAR también 17 estados en semáforo naranja y ninguno en rojo Daddy Yankee lanza su nueva canción métele al perreo Margarita Zavala toma protesta como diputada y viaja a Madrid Angelina Jolín y Al Lanzán dice y Al dice lanza el libro en pro de los derechos de la infancia también Ciudad de México regresa a amarillo en semáforo epidemiológico por COVID-19 Ciudad de México retoma vacunación contra COVID-19 van segundas dosis también dice nos tienen abandonados en todos los niveles a la alcaldía Coyoacán no les están dando presupuesto y en carne propia el cambio climático si existe no vean que buenísima buenísima esta caricatura de Xolo en carne propia y nos salvamos de ser asesinados aseguró Evo Morales tras revelación de AMLO el ex líder boliviano se refirió al presunto ataque que sufrió a bordo de un avión de la fuerza aérea mexicana no y vean nada más recuerden esta esto fue el inicio de muchas cosas no pan y box casi lo mismo fascistas afirma AMLO encuentran cuerpo de menor que había desaparecido en presa la boca en Santiago Nuevo León Ebrard encabezará delegación que viajará a Estados Unidos para reanudar diálogo económico de alto nivel AMLO ve acción concertada en amparos para que menores se vacunen contra COVID para atletas mexicanos están imparables en Tokio 21 metales y contando y así será la pregunta para la revocación de mandato se abrió una mesa en el senado para llegar a la redacción en la que los grupos parlamentarios pudieran transitar y tras 14 horas se llegó a la redacción final vamos vamos a ver y bueno dice la casa de papel arranca su quinta temporada de Netflix y las redes explotan Batres entrega tercer informe de Shane Bound acusan alcalde cerco al diálogo y presentan denuncias contra polis Morena prevé reforma electoral en 2022 se inicia cambio de gobierno en 15 entidades del país suman cambio en cuarta transformación llega relevo a la consejería jurídica y bueno esto es lo que nos informa 24 horas el diario sin límites vamos a ver un poquito bueno para todos los que me están siguiendo ya en Facebook tenemos un poquito de problemas con la transmisión así es que vamos a estar esta parte final así será la pregunta para la revocación del mandato no se abre una mesa en el senado para llegar a la redacción en la que los grupos parlamentarios puedan transitar y tras las 14 horas se llegó a la redacción final la pregunta objeto del proceso la cual debe ser estás de acuerdo en que el nombre dice el presidente de los Estados Unidos se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siguen la presidencia de la república hasta que termine su periodo no eso como que está muy tendencioso no como que por la pérdida de la confianza digo pues algunos no han pedido la perdido la la confianza simplemente porque piensan que no está haciendo las cosas bien pero bueno las reglas para la participación de las ciudadanas y ciudadanos y el lugar y fecha en la emisión de la convocatoria no que se le revoque el mandato por la pérdida de la confianza que siga en la presidencia de la república no se están como tendenciosas las la pregunta un poquito y bueno la presidenta de la comisión de derechos humanos en el senado de la república kenia lópez rabadán subió una imagen en twitter en la que reveló cómo será la pregunta para la revocación de mandato la pregunta quedará de la siguiente manera estás de acuerdo en que el nombre presidente de los eeuu mexicano se le revoque el mandato por pérdida de confianza o sigan la presidencia hasta que termine su periodo no está como muy extraña la pregunta pero bueno aquí así quedaría las respuestas se limitan a dos opciones igual no que se le revoque el mandato por pérdida de la confianza y que siguen la presidencia de la república lópez lópez rabadán abundó que se abrió una mesa en el senado para llegar a la redacción en la que los grupos parlamentarios pudieran transitar y tras 14 horas se llegó a esa redacción final ahí está el twitter de kenia lópez rabadán así será la pregunta para la revocación de mandato estás de acuerdo sí o no y bueno y bueno es un día histórico no prohibir y bueno aquí es todo lo que estamos viendo la fecha proyectada de votación para la revocación de mandato será el 27 de marzo de 2022 mientras tanto el instituto nacional electoral ya aprobó los lineamientos generales del ejercicio no y bueno estaremos al pendientes no estaremos al pendientes y bueno china gastará casi 24 millones para desplazar una estatua gigantesca de bronce y ahí vemos esa increíble no estatua vamos a ver qué nos dice hoy RT noticias nuestra información internacional y bueno pues la UR introduce algunas restricciones para los turistas de eeuu por aumento de casos de covid reportan que casos israelíes han lanzado 24 cohetes contra territorio de siria biden ordena considerar la desclasificación de ciertos documentos sobre los atentados del 11 de septiembre rusia 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 otorgará visas de hasta seis meses para turistas extranjeros a por la plaza el polémico plan de escanear las fotos de usuarios para buscar imágenes de abuso de menores cristiano ronaldo logra el récord guinness al mayor goleador en partidos internacionales y bueno pues esto es lo que nos dice el día de hoy rt noticias nuestra agencia de noticias rusa no y bueno pues vamos a ver qué nos dice hoy él tuvimos un sismo de cuatro en tapachula chiapas hace once horas no ha estado como muy triste todo tenemos otro de tres 3.7 benítez guerrero con yuca de benítez guerrero otro en chiapas también de 3.6 otro de 3.5 en oaxaca y otro de 3.6 en michoacán en la mira michoacán y bueno por lo tanto el cenapared hoy y ahí están hackeando ya vean solito se abrió ¿no? ahí se ve como nos están hackeando así es que negocio esto es el pan nuestro de cada día ya ustedes lo ven tal cual decir no se puede tapar el sol con un dedo ¿no? así es que vamos a ver qué nos está informando dicen apret así se ve vamos a ver dice abierto de eeuu toda la acción de los partidos segunda ronda ¿no? y bueno pues esto es lo que estamos viendo vamos a ver ahorita que nos nos informa también el cenapredo unos directo para acá porque esto está que está para llorar esto ¿no? ya estamos ya está denunciado pero no se hace no se hace caso y estos tipos tampoco se detienen ¿no? aunque están denunciados y saben estar denunciados siguen y siguen y siguen así es que así está hoy el cenapred exhorta no acercarnos al volcán y sobre todo al cráter por el peligro que implica la caída de fragmentos balísticos vean nada más ahí como está ya las fumarolas había mucha nubosidad desde aquí no se alcanza a ver se han identificado 97 exhalaciones acompañadas de vapor de agua gas volcánico durante la mayor parte del tiempo no se tuvo visibilidad por nubosidad sin embargo por la mañana se observó una emisión de gas volcánico al noroeste adicionalmente se registraron 392 minutos de tremor de baja y mediana amplitud una explosión menor registrada a las 6.59 y dos sismos volcano-tectónicos registrados hoy a las 2.17 horas y a las 2.22 horas con magnitud calculada de 1.3 y 2.4 respectivamente el semáforo de alerta volcánica se encuentra en amarillo fase 2 y bueno esto es lo que nos dice el servicio sismológico vamos a ver qué nos dice el servicio meteorológico nacional son 7 de la noche con 36 minutos desde 3 de septiembre de 2021 el semáforo lo tenemos en naranja vamos a tener lluvias puntuales intensas en Sinaloa Nayarit Jalisco y Chiapas lluvias puntuales muy fuertes en Zacatecas Aguascalientes Guanajuato Michoacán Guerrero Estado de México Puebla Veracruz y Oaxaca los canales de baja presión y zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico también tenemos el día de hoy lluvias intensas Sinaloa Nayarit Jalisco lluvias muy fuertes en Zacatecas Aguascalientes Guanajuato Michoacán Guerrero Puebla Veracruz Oaxaca Chiapas y Quintana Roo lluvias fuertes lo tenemos en el Estado de México Ciudad de México Colima Morelos Campeche Yucatán Tlaxcala Hidalgo Querétaro Durango Chihuahua y Sonora Tendremos ráfagas de viento de 50 a 60 kilómetros por hora en Chihuahua Coahuila Nuevo León Tamaulipas Durango Zacatecas San Luis Potosí Campeche Yucatán y Quintana Roo Para la Ciudad de México y el clima Hoy tenemos Meteorred Meteorred nos informa que tenemos una sensación térmica de 16 grados centígrados 70% de probabilidad tenemos lluvia débil una temperatura máxima de 21 grados centígrados con 12 grados centígrados como mínima para mañana también se espera lluvia y la temperatura estará igual de 21 grados centígrados como máxima 12 grados centígrados como mínima el domingo apretará un poquito la lluvia un poco más habrá tormenta el lunes y martes lluvia miércoles tormenta y jueves también lluvia la temperatura oscilará la máxima en 19 grados centígrados la mínima entre 11 y 12 grados centígrados para Monterrey tenemos cielo soleado con temperatura de 35 grados centígrados una como máxima una mínima de 21 grados centígrados Mexicali está haciendo mucho calor 42 grados centígrados como máxima 24 centígrados grados centígrados como mínima tenemos cielo soleado Tijuana tenemos también cielos nubosos con una temperatura máxima de 24 grados centígrados una mínima de 16 grados centígrados por lo pronto esto es todo en la información pases a la vida nos vemos el día de mañana recuerde que en periodismo independiente estamos haciendo historia los espero mañana en un sabadito espectacular con lo mejor de fines de semana son 7 de la noche tarde noche con 39 minutos de este 3 de septiembre de 2021 pasenla bien descanse no sueñen con los angelitos y bueno hoy es viernes para desvelarnos viendo películas y demás así es que un beso y un abrazo pasesela bien estamos haciendo historia